Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito a que juntos hagamos la oración a la Divina Providencia del mes de octubre. Así es que vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Divina Providencia de todo corazón, estoy ante ti para pedirte que me ayudes, que no me desampares, que me cuides y que me protejas durante todo este mes que va a comenzar. Divina Providencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en sus manos me pongo. Yo confío plenamente en que este mes será maravilloso, porque la vida junto a ti es fantástica. Ya no quiero temer, ya no quiero vivir con miedo, quiero confiar en que todo va a salir muy bien. Por eso, Divina Providencia, lo primero que les pido es una fe inmensa que me haga estar seguro, que me haga tener confianza. De tal manera que si llego a tener alguna adversidad, algún problema, alguna dificultad, mi corazón no tiemble. Divina Providencia, quiero que todo el mes de octubre yo sea una persona que sepa confiar, que sepa ponerse en tus manos. De tal manera que esté como un niño, tranquilo, sereno, contento y lleno de alegría. Por eso, en todo este mes, te voy a dar la mano y voy a confiar en ti. Voy a poner toda mi confianza en que lo que me tienes preparado será algo maravilloso, tanto para mí, como para mi familia. Divina Providencia, ayúdame a confiar en ti y dame la fe que me falta. Pero por favor, Divina Providencia, no me desampares. Y durante todo este mes de octubre, ampárame, protégeme y guíame por lugares de bien, hacia personas increíbles, guíame por favor, de tal manera que no tome el camino equivocado, el camino del riesgo, de las desgracias y de las tristezas. Ayúdame, Divina Providencia, y muéstrame el camino que me llevará a la alegría plena y a la vida bien bonita que me tienes preparada durante este mes que está comenzando. También te quiero pedir que alejes mi corazón y mi mente de todos los pensamientos que no me ayudan, que no me hacen feliz, que no me acercan a la santidad. Por eso, durante este mes, que no haya pecados en mi mente y que en mi corazón no haya ningún pensamiento que me aleje de ti. Protégeme también contra todas las personas que no tienen escrúpulos. Ampárame y que no caiga en las manos de gente chismosa, de gente que no me quiera y que antes bien quieran hacerme daño. Ayúdame, Divina Providencia, para que durante este mes mi cuerpo no conozca la enfermedad. Mi cuerpo no sufra ninguna dolencia y tampoco ninguna desgracia. Yo confío en ti y sé que me vas a ayudar. Por eso, en tus manos me pongo. Y también te encomiendo mi hogar y a toda mi familia. Manda a tus santos ángeles para que nos cuiden, nos amparen y nos protejan. Incluso cuando dormimos, de tal manera que no suframos ningún percance, ningún robo, ninguna desgracia, ningún accidente. Divina Providencia, en tus manos me pongo. Y también te confío a mi familia. Además, con todo mi corazón, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les pido por favor, que durante este mes, el mal no nos tiente. El mal no llegue a nuestras vidas. Durante este mes que comienza, te consagro mi corazón. Y quiero que todos mis días, te pertenezcan a ti. Por eso, ayúdame a rezar. Ayúdame a confiar en ti. De tal manera, que durante todo el mes, me acuerde de ti. Me confiese. Vaya a la Santa Misa. Reze el Santo Rosario. Y te visite en el Sagrario. Y además, de una manera muy pero muy especial. Ayúdame a transmitirle fe a mi familia. Y a encontrar palabras sabias, para que juntos como familia, te recemos, te alabemos y te demos gracias. Santísima Trinidad, además te pido, que durante todo el mes que va a comenzar, yo y mi familia, elijamos el camino angosto y la puerta estrecha, de tal manera, que siempre tengamos en la mente y en el corazón muchas ganas de agradarte y hacer solamente aquello que es bueno a tus ojos. Durante estos días, queremos hacer muchas obras de caridad, obras de misericordia. Queremos ser buenos, pacientes, humildes, sencillos. Por eso, ayúdanos por favor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que seamos personas buenas, para que nos alejemos del rencor, de la vanagloria, del enojo, de la soberbia, de la codicia y de todo aquello que nos aleja del camino de la santidad y que tanto lastima a nuestros hermanos. Y te pido que a cambio, divina providencia, durante todo este mes, nos concedas que no nos falte casa, vestido y sustento. Tú lo sabes bien, en ocasiones es muy difícil terminar el mes, porque nos va muy mal en el trabajo, porque tenemos unas deudas económicas muy grandes que hacen que perdamos la paz, la tranquilidad y la esperanza. Por eso, divina providencia, ayúdame a mí y a mi familia, de tal manera que durante este mes no nos falte nada. Queremos estar tranquilos, por eso, a ti te invocamos, porque sabemos que tú vas a derramar sobre nosotros una gran lluvia de bendiciones, de abundancia, y durante este mes no nos faltará nada. Sobre todo sabemos que vas a derramar tu santa gracia sobre mí y los míos, de tal manera que todo este mes estaremos muy contentos, muy alegres, rebosantes de esperanza y de una confianza grandísima, porque sabemos que tú estás con nosotros y que nos vas a ayudar siempre y en todo momento. Divina providencia, en ti confiamos. Divina providencia, que no nos falte nada. Divina providencia, ayúdanos a caminar por el camino del bien. Divina providencia, no nos desampares y que este mes de octubre sea un mes maravilloso, marcado por tu amor, por tu confianza y por tu cercanía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Y a ti María Santísima, Reina del Cielo, también nos encomendamos en este mes tan maravilloso que está comenzando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, no nos desampares. Cuídanos, protégenos y durante todo este mes guíanos hacia tu Hijo Jesucristo. Amén. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Gracias por haberme acompañado a hacer esta bella oración. Ánimo, confía en Dios y su divina providencia no te va a abandonar. Durante todo este mes que estamos comenzando. De mi parte, cuenta con mis oraciones y te mando un gran abrazo. Y recuerda, la vida junto a Dios es fantástica. Amén. Amén.